Con masiva participación, finalizó la primera edición del Festival del Viento. El cielo florideño se iluminó con la exhibición del Globo Aerostático, un espectáculo nocturno donde los espectadores disfrutaron de la iluminación y la vista desde las alturas. Jamás imaginé un globo de esos y en la noche, entonces me parece espectacular, realmente la luz, todo lo que se veía como sobre la ciudad, sentir ese calor y de alguna forma subir un poco de metros fue increíble. Otro gran espectáculo fue el vuelo de dos hermosas criaturas llenas de color y textura, una bella mantarraya y un gigantesco pulpo, personajes centrales en el brillante show de Cometas de Neón. Más de 100 estudiantes participaron del concurso infantil de cometas. En esta actividad pusieron a prueba su creatividad y habilidad para mostrar sus obras de arte. Es algo muy bonito porque nosotros mismos elaboramos las cometas y venirlas a volar, aunque algunas no volaron, pero fue una experiencia muy linda. En la segunda jornada del Festival del Viento, la emocionante Travesía Dulce de Florida Blanca atrajo a más de 200 deportistas en una competencia de ciclismo que incluyó dos categorías, MTV y Ruta. Excelente la organización, la actividad, la colaboración de los medios, de las entidades oficiales, muy buena. La adrenalina y diversión son imparables en Florida Blanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!